La verdad que la gente se levantó, hubo una gran concentración, hemos visto las imágenes al principio del programa. Lo cierto es que un acto que el Partido Popular, pues iba a hacer casi como un mitin, se convirtió en una gran concentración donde se superaron todas las expectativas. Esto es el principio, lógicamente hay que hacer muchísimo más, incluso a lo mejor hay que hacer una huelga general para acabar con el sátrapa. Pero vamos a ver, vamos a ver lo que pasó ayer y las opiniones de la gente que estaba indignada con que el sátrapa directamente quiera destruir una nación a la que todos ustedes y yo amamos, que se llama España. Lleno en la plaza Felipe II de Madrid y mucha gente que quería sumarse a esa panorámica y se ha quedado en las calles aledañas. Estamos a medio kilómetro de la cabecera. Estamos muy contentos aunque no hayamos podido llegar. Son todas las calles adyacentes a tope. Unidos frente a la amnistía, al independentismo catalán, que entienden que podría aceptar Pedro Sánchez ¡España merece otro presidente! Para volver a ser investido como presidente. Vendiéndose para conseguir el puesto que tiene para seguir ahí en el gobierno. Yo he votado a muchos partidos políticos, que no puede ser que la ley se aplique para unos de una forma distinta que para otros. Entonces si todos los españoles somos iguales ante la ley, por coger unos votos no puede haber españoles de primera y españoles de segunda. Tenemos que demostrar que somos muchos los que estamos en contra de lo que están haciendo. Soy español y con eso debería ser suficiente para venir. Sea arde el PP, sea arde cualquier otro partido. Multitud de la capital. Nosotros venimos de Vallecas. Pero también de otras provincias. Hay que defender España totalmente. Repito esto porque no queremos que Puigdemont sea el que mande en este país. Con pancartas contra el líder socialista y otras dirigidas a sus diputados, que cuestionan su sentimiento patriótico a dos días de la sesión de investidura de Feijó. Estamos todos hartos ya de esta situación. Protesta con 40.000 personas según la delegación del gobierno. Más de 60.000 para el PP, los organizadores. Los amigos, empieza la revolución. Lo cierto es que, lo ha dicho un chico, hay que estar en todas las manifestaciones. Sean del PP, sean de Vox, sean de que sea, hay que estar. Si usted es español, hay que estar. A unirse de las siglas. Porque ahora sumamos todos. Todos tenemos que ir. Aunque sea una persona, imagínese un comunista que ha visto la luz, que se ha caído del caballo. Y dice que hay que defender España, también es aceptado. Porque, amigos, ahora mismo el sectarismo es lo que menos sobra. Es lo que no queremos. Lo que queremos es unión. Una España unida jamás será bendecida. Y Sánchez nunca la va a vencer. Y, amigos, miren lo que ha dicho la policía. Porque vemos que se está levantando todo el mundo. Todo el mundo. Menos las garrapatas que viven de la teta del Estado. Pero toda la gente decente de este país, toda la gente que no es un pañaguado, que no es un sectario, se está levantando porque es un golpe de Estado. Es la destrucción de la democracia, amigos.